Ahora vemos la bienvenida del club a nuestro orador invitado, quien puede enseñarnos mucho sobre negocios, el señor Montgomery Burns. Necesitamos que los empresarios entiendan que el mejor negocio del mundo es tener gente pobre con capacidad de consumo, porque los pobres consumen toda la plata. Preguntas. ¿Y quiénes son esos? Pues los empresarios. Necesitamos que los empresarios entiendan que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que ya se pueda, porque los pobres consumen toda la plata.